Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel. Suscríbete ya. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Hotel Taroa, donde se realizará el lanzamiento de Miss Colegiala 2015, organizado por la Fundación Maldonado Arte y Cultura. Lo que quiero lograr con este evento es generar un espacio donde las niñas y las jóvenes del municipio de Rihuacha puedan desarrollar actividades artísticas y culturales sin perder su esencia de niñas y sin perder su esencia de jóvenes, sin llegar a adultizarlas o madurarlas antes de tiempo. Que las niñas sean premiadas por ser niñas y que las jóvenes sean premiadas por ser jóvenes. Esa es nuestra principal premisa y nuestra principal regla como organización. Conservar y cuidar la inocencia y la ternura de nuestros infantes. Con el evento Miss Colegiala Rihuacha 2015, lo que queremos es, como les decía, crear un espacio donde la juventud y la niñez tengan un lugar, un show, un entretenimiento saludable, adecuado, sano, de mucha calidad artística y de mucha calidad técnica para que puedan disfrutar de un espacio muy ameno que puedan compartir en familia. ¿A dónde queremos llegar con el concurso? Bueno, queremos llegar hasta donde Dios nos permita. Nuestros planes son convertirlo, con el favor de Dios, en una franquicia nacional y así poder llegar a todos los rincones de Colombia con nuestro mensaje de cuidado y protección para la niñez. María Camila Jiménez Botello es mi hija, hace parte del Colegio Centro Educativo El Mundo de los Niños y pues la experiencia que ella ha tenido antes en estos eventos de modelaje han sido de muy provecho para ella porque se le ha inculcado mucho la parte de ser niña, la inocencia, guardando siempre los valores. Vengo en representación del Colegio Centro Educativo El Mundo de los Niños e invito a las niñas a que participen en la Academia Maldonado y invito a las chicas a que sigan luchando por su sueño. Se puede intentar hacer canciones, el hombre ha hecho tanto por el arte se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes. Mis expectativas de este concurso son buenas porque este concurso quiere rescatar los valores perdidos que se encuentran en la sociedad actual y aquí estamos logrando hacer que las niñas vean que estamos rescatando esos valores. Y así finalizó el lanzamiento de Miss Colegiala 2015. En la cámara de Gustavo Mindiola informó Angie Garcés para Noticias Guajira Channel.